¡Las chicas vírgenes! ¡Un grito, un grito, un grito! Hoy amárgate de la vida mi encuentro Y perseguido como un delincuente Hoy amárgate de la vida mi encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro No hay un señor que me tienda una mano Ni un tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienda una mano Ni un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro ¡Esa! 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 Buenas noches